A través de efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía del Magdalena Medio, se logró la captura en el sector comercial de Barranca Bermeja de un sujeto de 39 años de edad, quien agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. Gracias a la oportuna información suministrada por la Red de Participación Cívica, se logra la captura en el sector comercial de Barranca Bermeja de una persona de sexo masculino de 39 años de edad. Esta persona había lesionado física y psicológicamente a su pareja sentimental, causándole diversas lesiones en su cuerpo. Esta persona fue capturada en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar. Esta persona, después de surtir a las diferentes audiencias, un juez de la República determinó medida intramural. En su gran mayoría, estos conflictos son producto de nuevas situaciones como horarios, rutinas, actividades escolares de los hijos, e incluso por la pérdida de fuentes de ingreso. Recordamos a toda la comunidad que cualquier tipo de información y atención de casos de policía se debe realizar a través de la línea de emergencia 123 de los números únicos del cuadrante. Y en el caso de violencia intrafamiliar, violencia de género, contamos con la línea 155, la línea púrpura, donde personal idóneo, capacitado, podrá asesorar en estos casos de violencia intrafamiliar a las diferentes comunidades. Para recibir orientación en temas relacionados con violencia de género, es importante tener en cuenta las líneas de atención 155 con atención las 24 horas del día.